Granada Mora, tu atardecer rojo me enamora, en la falla de Cielo, Nevada. Renal Ampiel, Renal Amphreo D'Ovangé, antes en Gala, versí la base de la Alhambra Ness, lullí para la limpia de Ness. Granada Neiva, Granada Opsal, Inga Muñeca, Fenitian, Iranian, and Christian hearts, may they hunt by your sea. A cada pie del viento, hay en una luz llorando, entre ramas de olivo, entre surcos del arado. De la chuva es un soleil, tan le mar como el tritur le matan. Ilia, infetel, de lumiés y aditracción. Parlepla es un soleil, es un sociente. Hay en Tars a Gypsy, a mixture of colors, when the summer is approving, and the jasmine flowers colors, be the wave and night. Gracias.